En el nombre del Señor, expulso el diablo de este cuerpo. Yo te ordeno que lo abandones, por la gloria de Dios. Yo rompo tu lazo con las tinieblas. Yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara. Hola, cerdos. Te voy a poner. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace, el pijo es mío. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace, el pijo es mío. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace, el pijo es mío. Es mi intro que hace, el pijo de tu hijo. Es mi intro que hace. ¿Estás poseído? DJ Satanic DJ Satanic En pleno efecto Ahora viene con el rabo erecto ¡Hijoputa!